Buenos días a todos y a todas. Soy Purificación Jaquet, presidenta de la Comisión Técnica de Bibliotecas Escolares y subdirectora general de Cooperación Territorial e Innovación Educativa del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Me complace hacer la entrega virtual de la distinción del sello del Consejo de Cooperación Bibliotecaria en la modalidad de bibliotecas escolares a la Biblioteca Escolar Juanjo Calero del CEIP Parque Europa en Utebo, Zaragoza, por su proyecto Libros inquietos, Escuela viva, la biblioteca como motor de transformación escolar y social. En este proyecto la biblioteca es un eje dinamizador, un espacio esencial para el proceso de enseñanza-aprendizaje que consigue, por ejemplo, que la igualdad de género sea un tema de interés general que implica a todo el centro y a la comunidad educativa. Buenos días, nuestro agradecimiento por la distinción del sello del Consejo de Cooperación Bibliotecaria 2020 a nuestro proyecto de biblioteca, Libros inquietos, Escuela viva, la biblioteca como motor de transformación escolar y social, un título que debemos a nuestra amiga poeta Mar Benegas. Igualmente, damos la enhorabuena a todos los proyectos premiados. Nos acompañan hoy aquí, en este acto, el resto del equipo directivo, compañeras de la Comisión de Biblioteca, nuestra madre colaboradora y una representante de la AMPA. No podía ser de otra manera que estuviéramos acompañadas. Nuestra biblioteca es todo el centro. Somos todas y todos los que vivimos en él. Es un lugar y muchos a la vez. Todos los espacios en los que habita un libro vivo. Es un tiempo y muchos tiempos. Siempre que tenemos un libro entre las manos, hacemos biblioteca. La biblioteca es exedinamizador, además de un recurso imprescindible para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las actividades son numerosas, variadas, dinámicas y consiguen implicar a toda la comunidad escolar. Se vertebran alrededor de un lema, de un tema común, que varía cada año y que, entre otras actividades, están los talleres internivelares literarios, los cuentos en juego, encuentros, cuentacuentos, biblioteca en familia, recomendaciones literarias, celebraciones, lectura de un clásico. Todo gira a su alrededor. Destacaríamos dos proyectos, el apadrinamiento lector y leer juntos, como dos señas de identidad de nuestro centro. Nuestra biblioteca es un eje transversal que impulsa la igualdad de género, la atención a la diversidad, la inclusión social, la cooperación con el entorno. Consideramos nuestra biblioteca como un auténtico laboratorio de ideas. Damos paso al vídeo para que toda la comunidad educativa os hable de ella. Somos Pilar y Concha, Concha y Pilar, que somos las coordinadoras de la Biblioteca del Parque Europa desde hace 10 años. La biblioteca de nuestro cole es alegría, es emoción, es sorpresa, es juego, es vida. Y lo que es fascinante es desde la comisión de biblioteca que se lanzan ideas cada año y como estas ideas se transforman y se van haciendo realidad. Es un trabajo de equipo en la que participa toda la comunidad educativa. La colaboración consiste en el registro de libros, carnes de los niños, llevar un poco toda la gestión de la biblioteca, en la medida en la que puedo. Y para mí es un placer y un privilegio poder hacerlo porque me encantan los libros y me encanta ver cómo casi todos o todos los niños de este colegio les gusta y disfrutan con la lectura. Nuestra biblioteca es muy dinámica, plantea muchas actividades para todo el centro y los diferentes profesores participan de forma flexible con sus alumnos. Las actividades que plantean desde la comisión de biblioteca y los organizadores de biblioteca nos sirven para trabajarlas en el aula y ampliar o utilizarlas de alguna manera para trabajar los contenidos. En el Facebook de la biblioteca se ponen todas las actividades que hacemos y muchas amigas de otros lugares me comentan las cosas tan interesantes que hacemos. El grupo de leer juntos es un grupo heterogéneo de gente, tanto maestros como padres como exalumnos del cole, que nos juntamos en torno a un tema propuesto por la biblioteca y nos juntamos una vez al mes a hablar sobre los libros que hemos leído.